Tengo internet, estoy del wifi Y si voy para allá Se me corta, pero Tenía datos, ¿no? Para el Instagram Vamos a intentar ahorita Y les muestro un poquito allá dentro del circo A ver si más tardecito No se me olvida Y hago un en vivo en la función Para que vean un poco de Del show ¿Qué? ¿Que las prendan o qué? ¿Qué? Yo vivo cerca de donde estás ¿Y por qué no vienes? Ah, ¿qué? Tu tía está viendo conmigo en vivo Tía de Gloria Mañana, ¿o cuándo? Mañana, véngase mañana a la función Tráigala Va a estar buena la función Hace falta ir, la verdad Sí, Alicia, Alicia, me tienes muy abandonado No, Alicia Betty, tú, pues tú estás más lejos A ti se te perdona Nada, no pasa nada Cuando puedan venir Aquí los recibimos a todos Son bienvenidos Ya saben que Pues yo me pongo súper contento Cuando vienen Bueno Voy a ir un poquito para allá adelante Para mostrarles Pero voy a hacer que ya prendan las luces A ver si no se me corta el internet Si no Ni modo Regreso a hacer otro El en vivo A despedirme Por si se me corta el internet, ¿ok? A ver, vamos a intentar ¿Se agarró o no? Ah, sí agarró Ven, te acompáñame ¿O no quieres ir? Yo iría, pero me queda lejos No manches, Regina Tienes que venir Aunque sea una vez A ver Vamos a entrar aquí adentro Acá andamos detrás del backstage Por eso no se ve nada Acá es este Ábrele, ja, mire Acá es el camerino Aquí es donde nos cambiamos Para la función Aquí ya está listo el espejo La luz Aquí tenemos todo el Bueno, este es el piano El que uso para la función Pero compartan Compartan para que más personas se unan Y vean el en vivo Que hace mucho que no lo hacía Bueno Aquí es donde tocamos El pianito para la función Pero no Acá es donde está todo el maquillaje Déjenlo Le doy vuelta bien a esto No puedo No puedo, mi trabo Tiene mucho que no hago en vivos Ya tiene mucho que no hago en vivos Ya no sé cómo funciona el Instagram No lo sé, no lo sé Ok Aquí tengo todos mis collares No, no es cierto Esto es de cata Todo esto es de cata No sé qué tiene A ver, veamos qué tanto tiene Tiene muchos brillitos Me voy a poner un día Todas las Las perlas y joyas de cata Para salir a la función Bueno, ya Porque no sé qué más tiene cata ahí Ya no le vamos a tocar Aquí, ahí Tiene muchas joyitas Acá están maquillajes Estos son los que uso yo para la función Es un Es un desastre Pero pues ¿Qué más necesito yo? Más que polvo No sé ni qué color es Pero sí Nos tenemos que maquillar Porque las luces Nos hacen que Que nuestra cara brille Así como ahorita Que se me ve que brillo Pues se vería feo, ¿no? En la función Entonces Polvo A veces se me pongo Un poquito de rubor Pero más que nada Esto lo uso Para cuando me maquillo De De payaso Vean, aquí está la La nariz que uso Uso de estos lápices Que son como para Para dibujar, creo Para hacer bocetos Funcionan muy bien Pero a veces no agarra Entonces agarro este otro Que es como un delineador Y bueno ¿Qué más hay? Pues la ropa Que usamos para la función Aquí está la que La que voy usando así Más Más Pronto Ya ahorita Pues ya casi es hora del show Entonces ya está lista esta La que es para el inicio Luego la de La de la cama elástica También está aquí la de cata Luego para el acto De los acróbatas chiflados Y aquí mismo En ese cajón Guardo Los instrumentos Y otras cosas Y bueno Este es el camerino Están aquí mismo adentro Vente, Jamiri Ay, espérense Mi refresco Están aquí mismo Adentro de la carpa Los camerinos Para estar súper cerca Súper cerquita Después del show Vente, Jamiri O no quieres venir Y bueno Aquí ya vengo entrando Por la cortina Ahorita está todo Toda la luz del show Apagada Está encendida solamente Las luces de arriba De la Pues del circo Y por aquí es por donde entramos Déjenles muestro bien así Ahí está Ahí viene Jamiri Por ahí es donde entran Los artistas Tran 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 Que bonito Pero pues ahorita está todo apagado Apenas están encendiendo todo Para el show Y así Acá está la La pista Aquí están los muchachos Que se encargan de poner el El aparato A ver Tu nombre y tu ocupación Soy Saúl Y soy medio cojinero Acróbata cojinero ¿Y tú? Soy Abraham Y soy acróbata Y soy cojinero No manches Me hiciste reír Y allá a ver Tu nombre y tu ocupación Bueno yo me llamo Gilberto Y soy el viene viene De la afuera ¿No? Soy el viene viene Ya Tu nombre y tu ocupación Güey Yo me llamo Daniel Y soy todólogo Y ahorita estamos teniendo columpio Todólogo Ale Ya No manches Me dio risa El es Tino ¿Quién es este? ¿No? Aquel que está allá Estino Aquel Diego ven 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 para que salgas en el en vivo Ven, ven Jamiri ven Trae al Diego Aquí estamos Les voy a presentar a nuestro amigo Diego A él le acabamos de dar trabajo Esto es real Él le acaba de empezar a chambear aquí en el circo Y quiero que salude a todos Diego ¿Cómo estás? Bien Saluda a toda la gente aquí del Instagram Diles hola amigo Hola Diles ¿Cómo te llamas? Diego Diego ¿Y qué estás haciendo ahora en el circo? Cuéntales Parajano ¿Pero estás trabajando? Sí ¿En qué parte diles? En el reflector En el reflector Ahí está nuestro amigo Diego Cuando vengan al circo Él está allá arribita Miren Ahí a donde están las escaleras Ahí a un ladito Él está él moviendo una de las luces Vayan Y saluden a nuestro amigo Diego ¿Sí o no? Que ahí va a estar él Bien contento de saludarlos Bueno Diles adiós Divo Eso Ahí está Ahí te estaban saludando todos ¿Eh? Casta Este ya es famoso también Saluda acá Chepe Lovers ¿Qué tal amigos? Tu nombre y ocupación Chepe José Manuel Chepe Lovers ¿Y qué haces? Soy ayudante del staff de sonido Y de Ingeniero de sonido y de pantallas Y visualización Bien, bien, bien Chepe está preparado El Chepe está a pilas De hecho ahí va Lo vamos a ver Vamos a tener Vamos a tener la oportunidad De verlo en acción Mírenlo Lo estamos viendo en acción Checando que todo esté bien Yo voy a ir narrando Lo que Chepe vaya haciendo Vayan echándole ahí Los que lo conozcan Vayan tirándole su porra Él es Chepe Lovers Soltero Sin compromisos ¿Soltero todavía o ya? No, soltero todavía Ok, ok Muy bien De este lado tenemos a Un reguetonero ¿Qué nos vas a interpretar el día de hoy? ¿Cuál quieres que te cante? Avientate la de La de Prefiero salir embarazada No, la de yo perreo sola Que es la que te sale de la función No, vale, Rubén Él también acaba de Puñito, puñito Puñito y salud Salud Hoy está haciendo mucho calor Mucho calor Él acaba de empezar con nosotros Vino a echarse un día el palomazo Como Guamuchil Porque también es payaso Pero ahora está Llevando el show La voz Tienen que venir La verdad es que el circo está De primera para toda la gente Que no ha visto el show Tienen que venir Tienen que venir Vieron, es la voz y se traba Imagínense la función Me pone nervioso Se le salen unos gallos Salud, Rubén Salud Por eso lo digo para repuscar Qué bueno que Nomás por vacilar Esta es la barra del trapecio A ver, cuenta Qué acaba de pasar Mira La barra del trapecio Cuando nosotros nos agarramos No se te oye, güey No se te oye ¿Cómo que no se me oye? Ahí está, ahí está Cuando nos agarramos De la barra del trapecio Hacemos mucha fuerza Y se va rompiendo Esto es como una telita Y cada cierto tiempo Hay que cambiarlo Ok Se tiene que bajar Completo el trapecio Y cambiar la venda Borrarlo Y volverlo a subir Para ponerlo Ya, buena, salud A ti ya te entrevistamos Dale, vamos a ver Cómo se sube A cambiar la barra Que no te vayas a romper Otra pierna Que no te vayas a romper Otra pierna Dice Jemiri Dicen ahí Arriba Sinaloa Es hora que se vengan A Culiacán Muchos saludos A toda la gente De Culiacán Sí, Jemiri Tienes que venir ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos! Está bien loco ese vato Bueno, ya Como pueden ver Ya están encendiendo Todas las luces Ya están empezando a probar Porque ya no falta Nada para la función De hecho ya ahorita Va a empezar a entrar El público Y yo me tengo que ir De aquí Estamos afuera Ah, pues ya ahorita Ya vamos a abrir Jessica Ahorita ya abrimos Lo está regañando Daniel, ¿vieron? Vengan hoy Hoy está el 2x1 Vengan Todos los que sean De Guadalajara Y que puedan venir hoy Vénganse Aquí los invito Jemiri ¿Cuándo vas a salir Ya a la función? No sé No encuentro El traje de finanza Y mi mamá Dice que me haga otro Miren, aquí Está el lugar Que le preparamos A mi mamá Yo sé que ella En cada función Está presente aquí Cuidándonos Guiándonos Y aquí le pusimos Su silla Estas flores Que tiene el día de hoy Me las trajo Una chica Que vino a ver La función Muy linda Me las regaló Y bueno Yo se las puse ahí Pero tratamos de siempre Tenerle Unas flores A donde ella se sentaba Obviamente ella no conoció Este circo Ella donde iba a verme Y todo era allá En el circo Rolex Donde se sentaba En su silla Y siempre elegía La silla De hasta adelante Entonces nosotros Por homenajearla Y por mantener Ese recuerdo Tan bonito Pues le pusimos aquí Su 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 silla Para Para sentirla cerca Allá arriba Hasta allá Es donde va El Chepe Lover Ahorita voy para allá Para enseñarles también Enseñarles allá Donde controlan El El audio Y la luz Graba la función Vamos a ver Si más al ratito Les grabo un acto